En Feria de Autos te ofrecemos el cero kilómetro de tus sueños, el utilitario que necesitas y el usado que estabas buscando. Todos garantidos y financiados. Aquí Feria de Autos, en Canal 4. Esta es una camioneta doble cabina, marca Chana. Es cuatro puertas, es un utilitario de paseo para carga. Es año 2013, tiene 20.000 kilómetros, está en muy buen estado, es único dueño de salto. Está pronta para salir a pasear o trabajar. Esta es una camioneta pick-up, marca Chevrolet, modelo Corsa. Es 1.7 diésel, chapa de salto, tubo de dueño. Está con pintura de fábrica Cúpula, original Chevrolet. Está en muy buen estado. Esto es un auto chico, Jaima, es cinco puertas, motor 1.000 centímetros cúbicos, full. Está con 40.000 kilómetros de salto, único dueño también, está en muy buenas condiciones. Esto es un auto, Jaima, 0 kilómetros, modelo Luxury, motor 1.000 centímetros, extra full. Trae aire, dirección, vidrios eléctricos, faros camineros, llantas, herva, ABS, bloqueo a distancia. Es un auto con mucho confort, es chico, tiene poco espacio, pero es cómodo adentro, hay en todos los colores. Es una camioneta Honda CR-V, cinco puertas, 2.4, automática, extra full, es de salto. Tuvo un amigo acá de salto, está en muy buenas condiciones, está cuidada, pintura de fábrica. Esta es una camioneta Ford, modelo pick-up, marca Ford, modelo Ranger, es para trabajo, es con aire y dirección, 2.5 turbodiesel. Está pronta para salir a trabajar, se le hizo motor a nuevo, todo hecho a nuevo. Este es un auto Forescore, modelo Coupé, SI 1.8, full, con aire y dirección, vidrios eléctricos, llantas, faros auxiliares, alarma con bloqueo. Está muy bien cuidado, es único dueño de salto, tiene pintura de fábrica. Es un auto que fue muy bien tratado y con buenos servicios. Después tenemos la línea de camionetas, doble cabina, modelo ZX Auto, son motor Toyota 2.2, vienen doble cabina, pick-up, 4x2, 4x4. Esta está mirándose una full, con aire y dirección, vidrios eléctricos, faros camineros, alarma, bloqueo. Vienen para 750 kilos de carga, motor 2.2, se han vendido unas cuantas en salto. Tengo esta de muestra. Este es un auto Fiat 1, modelo 5 puertas, Fire 1.3. Está sano el auto, pintura de fábrica, alarma, bloqueo, 4 cubiertas nuevas, batería nueva. Está en buenas condiciones para salir y andar. Es una Fiat Palio Weekend, 5 puertas, motor 1.4, full. Tiene 40.000 kilómetros de fábrica, única dueña, una señora con discapacidad, por eso tiene poco uso. Está con pintura de fábrica, está en muy buenas condiciones. La señora vive en Rivera, por eso tiene chapa de Rivera. Esta es una Citroën, Picasso, Sahara, Picasso, 2.0, diésel, extra full, 5 puertas. Tiene aire, dirección, vidrios eléctricos, airbag, ABS, faros camineros, alarma con bloqueo. Está también en buenas condiciones, acá de Salto tuvo dos dueños con pintura de fábrica, llantas deportivas. Es una camioneta Chevrolet, modelo Lou, 2.5, motor Isuzu. Es su único dueño, tiene 300.000 kilómetros de fábrica. Está muy bien cuidada la camioneta, con dirección hidráulica y aire. Tiene pintura de fábrica y tiene algunos retoques de pintura, muy poca cosa. Está buena, buena. En Feria de Autos te ofrecemos el cero kilómetro de tus sueños, el utilitario que necesitas y el usado que estabas buscando. Todos garantidos y financiados. Aquí, Feria de Autos, en Canal 4.